¿Te imaginas poder cambiar de cuerpo con otra persona? Dale like a este video si eres guapo o guapa, que yo sé que sí. Y comenta con quién te gustaría cambiar de cuerpo por un día. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video. Te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar The Dude in Me. La película comienza con un compi llamado Pansu, quien nos dice que solo se casó con su esposa Jan porque su papá es el dueño de una empresa muy importante del país. Y cuando Pansu llega a su trabajo, sus compis le dicen que un carpintero no quiere evacuar la tienda, que es el lugar en donde van a realizar el siguiente proyecto de la empresa. Así que Pansu le pide a su mano derecha llamada Bang que se encargue del problema, por lo que el compi va a amenazar al carpintero. Y le dice que si no se marcha, entonces le cortará la pelona. Y al escuchar eso, el señor les dice que ya se va a retirar, por lo que Bang dice Más tarde, Pansu va a un restaurante de ramen, en donde él ve que un chico llamado Hyun le está diciendo a la dueña que no puede pagarle. Ya que se le olvidó su billetera, así que el buen Pansu le dice que pagará por él, por lo que la señora le agradece. Y cuando Hyun sale del restaurante, él se sube a una azotea, solo para poder agarrar unos zapatos que están en unos cables. Pero en eso, el menso pierde el equilibrio. Y piqui. Como el compi se cayó encima de Pansu, una ambulancia se lleva a los dos chicos al hospital, en donde Pansu despierta. Y se da cuenta de que cambió de cuerpo con Hyun. Y mientras él estaba con cara de qué está pasando aquí, el papá de Hyun llega al hospital. Y para la sorpresa de Pansu, él se da cuenta de que el señor es el carpintero, que amenazaron hace rato. Mientras tanto, el rival de Pansu se emociona al enterarse de que él está en coma, por lo que el compi le dice a sus secuaces que esa es su oportunidad para darle el sueño eterno. Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Pansu, Hyun, Misun y Jung. Cuando Pansu llega a su casa, a Hyun se le sale un pedo del susto al verlo, ya que al menso se le olvidó que ahora está dentro de otro cuerpo, así que le intenta explicarle lo que está pasando. Pero a ella le vale madres, y le pide a sus guardaespaldas que se lo lleven a la comisaría, en donde Jung se disculpa con los policías, y al salir de la comisaría, ellos regresan a su casa, en donde Jung prepara la comida favorita de Hyun. Y cuando Pansu empieza a comer, Jung le pregunta si lo están molestando en su escuela, ya que piensa que él se cayó de la azotea porque unos bravucones lo empujaron. Pero como Pansu le dice que no sabe qué fue lo que pasó, Jung decide ir a la escuela para hablar con el director, quien le dice que nadie ha molestado a su hijo. Pero Pansu se da cuenta de que el director está mintiendo, por lo que él decide que va a investigar qué fue lo que le pasó a Hyun el día del accidente. Mientras tanto, unas bravuconas están molestando a una chica llamada Jung, y cuando le tiran su comida, Pansu les dice que la dejen en paz. Pero al escuchar eso, el líder de los bravucones llamado Tae, se molesta con él, y le dice que no se vuelva a meter con ellos, ya que la próxima vez, él se encargará de partirle la pelona. Y cuando Pansu va al baño, él ve que esos bravucones ahora están molestando a otro chico, por lo que él va a su rescate, y logra vencerlos. Y al ver que a Tae se le cayó su teléfono, él lo toma y se lo lleva a su casa, en donde descubre que Hyun se cayó de la azotea porque los bravucones lo obligaron a recuperar los zapatos que estaban en el cable. Así que Pansu se molesta con ellos, ya que por su culpa, ahora él está en otro cuerpo. Al día siguiente, Pansu va a la escuela, y le dice a Tae que más le vale que no vuelva a molestar a nadie más, pues si lo vuelve a hacer, entonces él se meterá en muchos problemas. Y al escuchar eso, a Tae se la arruga, y le dice que ya no volverá a molestar a los demás. Y mientras tanto, la esposa de Pansu, aprovecha que él está en coma, y lo engaña con un chico más joven que él. Esto sí que me ha tocado los redondos. Como el rival de Pansu se entera de eso, el compi le dice a Jang que debe ayudarlo, a darle el sueño eterno a su esposo, ya que si no lo hace, entonces él revelará su secreto. Al caer la noche, Pansu va al hospital, en donde se encuentra con Bang, por lo que él aprovecha el momento, para explicarle lo que está pasando. Y para probar que si es Pansu, él le dice varias cosas que solo ellos dos sabían, por lo que Bang se queda tieso, al darse cuenta de que su jefe, cambió de cuerpo con una estudiante. Al día siguiente, Pansu ve que a Jung se le cayó su peluche, por lo que él lo recoge, y se lo regresa. Y cuando la mamá de Jung pasa a recogerla, el compi se da cuenta de que ella fue su primer amor, solo que él terminó su relación, para poder casarse con Jang, quien ahora lo está engañando con alguien más. Cuando Pansu vuelve a ver a Jung, el compi le arranca un pedazo de cabello, porque quiere hacer una prueba de ADN. Y cuando ve los resultados, el compi se emociona, al descubrir que Jung es su hija. Así que al terminar las clases, él va a visitar a Misun, para preguntarle cómo le ha ido en su vida, a lo que ella le dice que muy bien, pero que ha sido muy difícil, criar a Jung sola, ya que su antiguo novio la abandonó cuando estaba embarazada. Y al escuchar eso, Pansu se siente triste, al darse cuenta de que el amor de su vida, ha pasado por situaciones muy difíciles por su culpa. Mientras tanto, Jan le dice a su papá, que Pansu ha estado usando el dinero de la compañía, para hacer cosas de dudosa procedencia, pues descubrimos que el rival de Pansu, la obligó a mentir con eso. Como Pansu quiere acercarse más a su hija, él la lleva a un gimnasio, para que hagan ejercicio juntos. Pero como Jung le dice que prefiere regresar a su casa, el buen Bang llega al rescate, y finge ser un entrenador de artes marciales. Por lo que le dice a los chicos, que se unan a sus clases llamadas, como dar cocasos. Así que Jung acepta, y durante los siguientes días, ellos se la pasan entrenando mucho. Y después de dos semanas, Pansu se pone bien guapetón, por lo que todas las chicas de la escuela, se enamoran de él, y empiezan a decirle que es irresistible. Ese Pansu ya está conquistando corazones. Más tarde, Pansu va al restaurante de Misun, en donde ella le dice, que tiene ganas de darle matanga al papá de Jung. Y al escuchar eso, a Pansu se le sale un pedo del susto, ya que sabe que ella, está hablando de él. Por lo que Pansu dice, Por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que sí quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada. Ahora sí, continuemos. Mientras Misun le sigue contando su historia de amor, un cliente le pide una botella de agua, y cuando Misun se la lleva, el cara dura le toca la cintura, por lo que Pansu se pone en modo choque al ver eso, y empieza a partirle la pelona, pero Misun lo detiene, y le pregunta por qué está actuando así. Así que Pansu, le cuenta toda la verdad sobre el cambio de cuerpos, pero al comienzo Misun no le cree, ya que piensa que está borracho, y después de que le cuenta cosas que solo ellos dos saben, ella se queda tiesa, al descubrir que sí es verdad, pero como Misun sigue muy molesta con él, ella le pide que se aleje de sus vidas para siempre, pues resulta que hace muchos años atrás, Pansu terminó con ella de una forma muy grosera, ya que él le dijo que prefería casarse con la hija de su jefe, así que Misun se molestó con él, y le dijo que entonces comiera caca. En la escuela, un chico invita a Jung a su fiesta de cumpleaños, por lo que ella se emociona, ya que es la primera vez que irá a un pachangón, y mientras tanto, Misun y Pansu se reúnen en un restaurante, en donde él le da un beso para que lo perdone, pero vemos que el compil la cagó, ya que los demás se quedaron tiesos al ver eso, pues a él se le olvidó que está en el cuerpo de Hyun, lo que significa que es mucho más joven que Misun, y como ella se sienta avergonzada, ella le hace piqui. Después de reiniciarle el Windows con el cocazo, Pansu la persigue, pero en eso, sus amigos lo llaman, para decirle que los bravocones están molestando a Jung, así que Pansu le mete el turbo, para ir a la fiesta, y al llegar, él ve que ya está llorando, por lo que él saca su Hulk interior, y de un solo puñetazo, él deja a todos los compis viendo estrellitas. Después de la pelea, varias chicas le dicen a Pansu, que les gustaría ser sus novias, pero él les dice, que no está interesado en salir con ellas, y al escuchar eso, Jung aprovecha el momento, para preguntarle lo mismo, por lo que Pansu casi se desmaya del susto, y le dice que él nunca sería su novio, por obvias razones. Al caer la noche, Hyun por fin despierta, y como él no se da cuenta de que está en otro cuerpo, él regresa a su casa, para saludar a su papá, pero como Jung ki piensa que es un ladrón, él le dice que le llamará a la policía, pero en eso, Pansu llega al rescate, y le cuenta la verdad al señor, por lo que él les cree, y les dice que encontrará la manera, para que ellos puedan cambiar de cuerpo. Al día siguiente, Pansu le pide a Hyun, que lo acompañe al restaurante de Misun, ya que quiera arreglar las cosas con ella, y cuando los chicos llegan, el rival de Pansu, interrumpe el momento, y les dice que les dará matanga a todos, por lo que Pansu le pide a Misun y a Hyun, que se escondan, y mientras él está repartiendo cocasos, Misun abre un tanque de gas, y le dice a los maleantes que si no se marchan, entonces va a incendiar todo el lugar, y al escuchar eso, los compis le meten el turbo, y después del desmadre, Misun perdona a Pansu, mientras tanto, el papá de Jan, se entera de que su hija está engañando a Pansu, con otro chico, así que el señor se molesta con Jan, y le dice que desde ahora, ella tendrá que trabajar, ya que no le volverá a dar dinero. Cuando los chicos salen del restaurante, Bang les dice que el papá de Jan, quiere hablar con Pansu, así que Hyun le dice, que él se encargará de eso, por lo que Pansu se preocupa, ya que piensa que el compi la va a cagar, pero para su sorpresa, Hyun logra que el papá de Jan, quiera que él siga trabajando en la empresa, pero Pansu le dice por un micrófono, que rechace la oferta, ya que él quiere estar con su familia. Ay que bonito. Y cuando Pansu le agradece a Hyun, por haberlo ayudado, Jan atropella a los chicos, ya que está molesta con Pansu, por lo que los compis, terminan en el hospital, en donde una doctora, le pregunta si le gustó su regalo, pues resulta que la señora del restaurante de ramen, fue la que hizo el cambio de cuerpos, ya que quería que Pansu, aprendiera que la familia es lo más importante. Varios meses después, Hyun y Jung se vuelven novios, y al final Pansu y Misun, vuelven a estar juntos, por lo que ahora, él también trabaja en el restaurante. Y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.